Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame mi vida No te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no te fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame mi vida No te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no te fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Si no te crean